Un asesino que tenía que estar preso hasta el año 2027 mató a un hombre inocente en Mendoza. En el medio, el juez de ejecución penal, Sebastián Sarmiento, decidió que ese homicida, hoy doble homicida, tenía que quedar libre antes de tiempo. Tenía que quedar libre cuatro años antes de lo que marcaba su condena original. Así lo decidió este magistrado. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado? Una catástrofe. El domingo, este homicida se metió a la casa de una persona y lo mató, no solo en su casa, en su habitación y frente a su nieto de nueve años. El juez Sarmiento y parte de la justicia en general, no toda, por supuesto, pero una parte, pecan de inocentes, pecan de ingenuos en muchas oportunidades, según creo yo. Son ingenuos porque ponderan ciertos elementos a la hora de liberar delincuentes antes de que cumplan su condena original y desestiman otros. Y los elementos que sí deciden tomar son algunos como que, por ejemplo, ese delincuente decida ir a la escuela, decida trabajar, se anote en un curso, sea bueno con sus guardiacárceles, con sus compañeros de la prisión y un montón de otras nimiedades más que finalmente los terminan haciendo poder pisar la calle, muchas veces equivocadamente, muchas veces con consecuencias extremamente graves, como es el caso de lo que acaba de ocurrir en la provincia de Mendoza. ¿Por qué digo que son nimiedades? Porque en este caso se tiene en cuenta que una persona se haya portado bien en, por ejemplo, volver temprano de sus salidas transitorias, que lógicamente muchos lo hacen, ya que eso es lo que determina que después puedan acceder, como le pasó a este delincuente asesino, Roberto Pereira, a la libertad condicional. En este caso fue cuatro años antes. ¿Tiene sentido que un tercio de la pena que tenía que cumplir este asesino, que un tercio, cuatro años de los once y medio que tenía que purgar, hayan sido canjeados simplemente porque cumplía con estas características? Que tengamos esta situación nos hace pensar que estamos frente a un sistema bobo, que timbea con nuestras vidas y que pone en juego, en una ruleta muy pero muy peligrosa, nuestra seguridad. ¿Qué puede decir? Bueno, yo a este tipo lo libero porque es muy probable que se haya vuelto bueno en este tiempo, ojalá que no mate a nadie, ojalá que no vuelva a delinquir, mirá que capo, sacó matemática del cuarto año del secundario, esto lo voy a tomar en cuenta. El juez Sebastián Sarmiento, por ejemplo, en esta oportunidad, decidió desestimar el dictamen psicológico que había hecho un organismo técnico, colegiado y especializado. Y ese dictamen psicológico decía puntualmente que Roberto Pereira no podía salir a la calle porque no comprendía la violencia de sus actos, no sentía la emoción que tenía que sentir frente a sus víctimas y frente a los delitos que había cometido y que, en definitiva, había mucho potencial delincuente todavía en él. Sarmiento decidió desestimar eso. Entre otras cosas porque él descree de la calidad de esos informes técnicos que hacen los psicólogos de la provincia de Mendoza. Él insinúa que esos informes se sacan en serie, casi como en una fábrica de chorizos. Dice que el 97% de esos dictámenes siempre salen negativos, pero que después la reincidencia, o mejor dicho, los reincidentes de los que salieron antes, el que es liberado y vuelve a alinquir, es solamente el 20% o menos. Que yo descreo de esa cifra, pero bueno, son números oficiales que él estaría manejando. Ahora, fue una mala lectura a todas luces, objetivamente fue una mala lectura, porque lo que él decidió ponderar, que era lo que decía que este hombre podía salir, se terminó equivocando. Y lo que él decidió subestimar, que era lo que decía que este hombre no tenía que volver a pisar la calle, fue lo que terminó ocurriendo. Fue lo que tenía razón. Así fue lo que pasó. Hay que decir una realidad, y es que el juez Sebastián Sarmiento no infringió la ley en ningún momento. Lo que él hizo, lo podía hacer. Utilizó toda su potestad de magistrado en buena ley. Porque él tenía la posibilidad de definir sobre la situación de Roberto Pereira, aún definiendo sobre si era constitucional o no era constitucional el artículo que le prohibía acceder a este beneficio. Y eso fue lo que hizo. Y más aún, probablemente, tal vez lo hizo pensando que estaba tomando la mejor decisión posible, para él y para la comunidad. Y hay que decir también que no puede estar toda una provincia focalizándose solamente en si se equivocó o no se equivocó un juez de ejecución penal cuando Mendoza tiene graves problemas de inseguridad. Cuando Mendoza tiene graves problemas de narcotráfico. Sin embargo, voy a decir algo más que también es llamativo. Sarmiento no ve ningún error en lo que él hizo, asegura que no hay ningún tipo de equivocación en lo que terminó liberando a un tipo que ya había matado y que volvió a matar, pero sí critica y ve defecciones y errores en otras áreas. Dice que el Ministerio Público Fiscal no apela tanto como debería apelar este tipo de situaciones. Dice que no hay un correcto control de los liberados porque, entre otras cosas, no se va a las casas de los liberados. Dice que no hay un cuerpo que asesore a los jueces para poder tomar este tipo de decisiones y que en otras provincias sí se toma este tipo de decisiones con un cuerpo que los está apoyando. Es decir, hay una defección para él en Mendoza. Y finalmente dice que no hay equipos que valoren la decisión de liberar a alguien antes de tiempo en este caso y que sí debería la justicia local dar ese paso. Es decir, en lo que él hizo no ve ningún tipo de error, sí en otras cuatro o cinco áreas de la justicia y la seguridad provinciales ve falencias. Insisto, procedimentalmente el juez Sarmiento no se equivocó porque hizo lo que podía hacer a su criterio, que es el que estaba habilitado para tomar esta decisión. Pero tal vez sea ese el gran problema, que está demasiado abierto y que estamos demasiado expuestos, que está timbiando el sistema con nuestra seguridad. Tal vez esa sea la discusión, el debate que hay que dar. ¿Cuánto de arbitrario puede quedar para los jueces? ¿Cuánto se puede desestimar a un organismo colegiado de psicólogos que tuvo un cara a cara con el asesino y que te dijo no lo liberes? ¿Cuánto se puede escuchar a sus propios compañeros de cárcel? Porque en definitiva el que termina opinando es incluso el director de la misma prisión donde este tipo estaba preso. ¿Cuánto está permitido equivocarse? ¿Cuánto el sistema que tenemos actualmente no les permite volver demasiado rápido a los homicidas a caminar entre nosotros, que somos gente de bien? ¿Cuánto nos expone a los mendocinos y a los argentinos a estar cara a cara frente a psicópatas o malas personas que deciden salir a cagarse en la vida ajena? Son un montón de interrogantes los que tenemos para hacernos. Lamentablemente hay una persona, por ejemplo, a la que no se las podemos preguntar. Héctor Peláez. Porque un sorete avalado por la extrema falibilidad de este sistema salió a la calle cuatro años antes de lo que decida su condena original. Se descolgó por la medianera de Peláez, lo encontró en su habitación y lo mató.